¿Qué tal amigos? En este video les voy a mostrar Como hacer este tipo de redes Yo les voy a mostrar como hacer Con este tipo de red La pueden hacer igual en todas las redes Yo lo voy a hacer en esta chiquita Nomás para hacerles una demostración Y igual si lo quieren hacer más grande es igual Bueno pues les voy a mostrar como se hace Bueno amigos lo principal que vamos a utilizar Va a ser este gancho Este lo vamos a utilizar como el mango para detener la red La tela Esta la pueden conseguir en mercerías Y aquí la mangarita Esta la vamos a utilizar Para cubrir aquí el alambre Que no se nos vaya a oxidar con el agua Estas son las herramientas que yo voy a utilizar Esta la voy a utilizar para doblar y cortar Esta es para pegarla También este lo voy a utilizar para poder Pegar la mangarita al último Para ya sellarla Aquí el gancho de ropa Nomás lo tenemos que recortar esta parte Esta parte la tenemos que retirar Aquí ya tengo el gancho de ropa recortado Es bastante duro de ropa recortar Pero se lo recomiendo Para que no se nos vaya a doblar Al momento que lo estemos utilizando Como es aquí ya lo tengo recortado Yo voy a utilizar esta parte Para hacer el mango Pero no va a tallar Y esta parte la voy a utilizar Para donde va a ir la red Aquí al gancho le tenemos que hacer Un doblez en el medio Yo voy a utilizar aquí el martillo Para doblarlo Tenemos que doblarlo así de la mitad Y aquí vamos haciéndole el mango Para poder detener la red Esto ya lo vamos a ir acomodando En cuadro Para poder hacer la parte de la red De aquí arriba Bueno amigos así nos tiene que quedar Aquí lo podemos detener Lo vamos a detener de aquí del medio Para hacer el mango Yo aquí lo voy a pegar con Con cinta Aquí como vemos amigos Ya lo estamos haciendo igual Ustedes lo pueden sacar Las medidas de otra red que tengan O hacerlo la medida Que ustedes gusten Yo estoy sacando las medidas De esta red Y aquí después que terminemos De acomodar la manguera Vamos a sujetarla desde el centro Para hacerle casi igual el mango Y ahora más nos falta hacer los dobles Acá arriba Y agregar la tela Aquí ya tengo todos los dobles Completados Como vemos aquí ya está hecha Y ahora más me queda empezar A acomodarla bien Y recortar El exceso del alambre Como vemos primero Antes de cerrarlo Vamos a empezar a meter la manguerita Para hacer el mango Que no se nos vaya a oxidar Como vemos amigos Aquí ya Tengo la manguerita Dentro del alambre Como les digo Esto nos va a servir Para evitar que se oxide El alambre aquí Que tenemos También nos puede ayudar A que no se nos resbalen Ni nada Yo aquí lo voy a sujetar Ustedes lo pueden acomodar La forma que les guste Esto es lo principal Que debemos hacer Ya después la tela La tenemos que ir Acomodando También la tenemos que coser Entonces les voy a ir explicando Cómo le pongo a hacer también Aquí ya tengo pegado Aquí la manguerita Y ya le puse la cinta Como vemos ya está agarrando La forma de una red Y ahora más nos queda empezar A ponerle la tela Para coserla Aquí ya para ponerle la red Lo tenemos que ir cosiendo De esta parte Nomás acomodándolo Todos hacia abajo Esto nomás lo tenemos Que dejar a la mitad Para poderla hacer Igual que la red Como vemos la red aquí Está cortada a la mitad He hecho un corte Para poder hacer que se haga Hacia adentro Hacia adentro Un agujero Que no se nos haga aquí Más bien una bola Alrededor de todo esto Se hace una bola Si no lo cortamos A la mitad Yo también lo voy a cortar A la mitad Voy a empezar a hacer A empezar a coserlo De aquí Hasta la pura mitad También les voy a estar Mostrando cómo hacerlo Como vemos amigos Aquí ya lo tengo Cosido hasta la mitad Solo esta parte A dos lados Aquí lo podemos coser De la forma Hacia abajo Y por arriba Que es nomás Dándole vuelta Alrededor del tubo Que es este El tubito Y el alambre Yo lo hice De las dos formas De abajo y arriba Aquí ya lo que tengo Que hacer es Empezar a recortar Estas orillas Y dejar un pedazo Largo hacia abajo Para poder hacer Que se haga Que esté un poco Grande la red Por abajo Aquí como vemos Ya está recortada Esta parte Aquí lo vamos a recortar También a la mitad Pero ya dejando El espacio Que vamos a dejar aquí Así como hicimos Esta parte También tenemos Que hacerla hacia acá Pero dejando Un gran espacio Aquí abajo Para poder Dejar como una Tipo canasta Para poder agarrar El pez bien Y no se nos vaya A salir Aquí ya está Recortado a la mitad Estas partes Como vemos Está bastante grande Lo vamos a unir Por la otra parte A la mitad También aquí Lo vamos a coser Esto es Lo estamos haciendo De la misma forma Aquí Como vemos Ahí tiene Una cosida Por el medio Lo estamos haciendo Igual de esta forma Ya no más Nos falta poner Esta parte De acá Que es la otra La otra parte De aquí abajo Aquí ya lo tengo Cosido por las dos partes Como vemos Esta fue la primera Parte que cosimos La segunda Es este pedazo De tela El más grande Aquí ya lo que Vamos a hacer Es empezar A recortarlo En esta formita Dándole un círculo O un triángulo Lo podemos hacer Igual como se ve aquí Como vemos Aquí este es un círculo Vamos a tratar De hacerlo Lo más Identico Que se pueda Aquí ya lo tengo Recortado La tela La medida Ya no más Voy a empezar A coserlo Hacia abajo Al último Ya vamos a empezar A recortarle El exceso Aquí de tela Que sobra Y todo eso Para ver Como nos queda Bueno amigos Pues así es Como me ha quedado Yo aquí ya la tengo Cocida De los lados Ustedes la pueden hacer Más mejor que esta Ya mejorándola Pero esta es la forma Que les Muestro como se puede Hacer una red Para los peces Pues bueno amigos Espero que les haya gustado El video Si les gustó Denle like Suscríbanse Nos vemos en el siguiente video